Hola, mi nombre es Pedro Álvarez, soy profesor titular del Departamento de Didática e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna y director académico del experto en docencia universitaria. Quería darles la bienvenida ya que ustedes han sido seleccionados este año para ser estudiantes de este título. Tengo que decirles que nosotros estamos muy ilusionados con esta propuesta formativa que espero que les resulte de mucho interés. Desde hace tiempo venimos trabajando con empeño en el diseño y en el perfeccionamiento de este título porque queremos que sea un referente en la formación continua del profesorado universitario. Comentarles también que el proceso de selección no ha sido nada fácil porque ha habido una alta demanda y han sido muchas las personas que se han interesado por el experto. Así que quiero animarles y pedirles que asuman con mucho interés y responsabilidad esta oportunidad formativa. Como saben, el experto en docencia universitaria, el EduHul, es un título propio promovido por el Vicerrectorado de Innovación Docente, Calidad y Campos Anchieta, es un título que surge como una propuesta institucional para cubrir una necesidad básica, la formación competencial de profesorado universitario, que está vinculado con los sistemas de garantía de la calidad. Aunque la Universidad La Laguna viene asumiendo este compromiso a través de los planes de formación del PDI que se desarrollan cada año, nosotros queremos dar un paso más para seguir mejorando las competencias profesionales del docente universitario y desarrollar un modelo de formación centrado en la práctica que siga las tendencias más innovadoras que en este campo se están poniendo en práctica en otras universidades. Si tuviéramos que resumir las señas de identidad del experto en docencia universitaria, diríamos que es un título con el que se quiere, en primer lugar, promover un modelo de enseñanza centrado en el alumnado que fomente el trabajo colaborativo, el aprendizaje autorregulado, las metodologías activas, la orientación del alumnado. En segundo lugar, es una propuesta para integrar la teoría y la práctica, la formación y la innovación y para poner en valor la transferencia del conocimiento, que se desarrollen experiencias innovadoras desde el experto que se puedan transferir al ejercicio docente. Y es también una propuesta interdisciplinar con un enfoque eminentemente práctico orientado a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El experto está organizado en tres fases fundamentales. La fase 1 de formación básica, 15 cursos de 10 horas, y esta formación está organizada en cuatro módulos de contenido. Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, metodologías y estrategias docentes, estrategias de apoyo al alumnado e innovación y gestión de la calidad. La formación será impartida por profesorado experto en docencia universitaria, tanto de la Universidad de La Laguna como de otras universidades. La fase 2 se ocupa de la formación práctica, 12 créditos. Consiste en el desarrollo de un proyecto de innovación docente, proyecto OSPITE, ya sea en calidad de director, subdirector o miembro de un equipo de trabajo. El proyecto que se proponga debe estar relacionado con algunos de los ámbitos de la formación básica. La fase 3, trabajo de fin de titulación, tres créditos, en la que siguiendo el modelo de portafolio, el trabajo de fin de titulación tiene que tener dos apartados fundamentales. En primer lugar, realizar una valoración y reflexión del proceso formativo que se ha vivido, relacionándolo con su trayectoria profesional. Y en segundo lugar, proponer un plan de desarrollo profesional que integre los aprendizajes adquiridos. En cuanto al desarrollo del experto, la formación básica tendrá lugar en tres grandes periodos del curso. Los primeros meses del año, siete semanas, donde se impartirán los cursos 1, 2, 3, 7, 9, 14 y 15. Los meses de junio y julio, cuatro semanas. Los cursos 4, 5, 6 y 8. Y durante el mes de septiembre, a lo largo de cuatro semanas, se impartirán los cursos 10, 11, 12 y 13. El horario de la formación básica tendrá lugar los viernes de 4 a 8, los sábados de 9 a 13 horas y los miércoles dos horas de carácter virtual. Bueno, les he querido resumir los apartados básicos, los aspectos básicos del título, ahora que estamos al comienzo de esta nueva andadura, de este nuevo reto formativo. Y recordando al gran Antonio Machado que decía, solo triunfa quien pone la vela encarada con el área que sopla, a nosotros nos gustaría que este título fuera el aire fresco que nos mueva, que nos ayuda a crecer como docente, a mejorar la calidad de nuestra práctica. Nada más, saludos, mucha suerte.